En este Día de la Madre quisimos reconocer a las madres trabajadoras que día a día deben salir de sus casas y dejar a sus hijos al cuidado de otras para cumplir con sus deberes. Pero esto en vez de hacerlas sentir culpables debe ser motivo de satisfacción personal y orgullo por sacar sus familias adelante con esfuerzo y dedicación. Angelita, Rosa y Olga son señoras que ya pasan los 40 años de edad, pero que aún siguen como desde el primer día al cuidado de sus hijos. Aunque ya ellos están grandes como dicen ellas, la preocupación por lo que les pase y que sean felices en su vida es algo que llevarán siempre en su mente y corazón. Angelita es trabajadora del Sistema Nacional de Radio y Televisión desde hace 10 años. Ella es madre de 4 varones y una mujer. Además tiene 5 nietos. Sola sacó adelante a sus hijos y hoy se siente satisfecha por lo que ellos han alcanzado. Me sentí inútil en ese momento porque yo no sabía nada, nada de lo que era ser una mamá, lo que yo sabía era jugar y andar con muñecas y todo, pero ella y la vida me hizo ser eso, ¿verdad? Ser madre muy, muy, muy joven. Los primeros meses, los primeros meses cuando yo tuve a mi primer hijo fue muy difícil, pero demasiado difícil porque la verdad, él lloraba y yo lloraba. Porque no había que hacer cómo cambiar los pañales y todo porque ya y en ese entonces a uno no le explican nada y mi primer hijo fue muy difícil. Doña Rosa es vecina de Tiquit de Alajuela, tiene dos hijas y trabajando en casa logró darle estudio a una de ellas. Hoy cuenta con orgullo lo que ha sido la vida de sus sucesoras. Sí, es bastante difícil, pero con amor todo se lleva a cabo, uno lo hace con mucho esfuerzo trabajando y ahí las va llevando y a veces uno sufre cuando las dejaba solas para ir a trabajar y que si llovía, uno pensando cómo estaban, que ir a la escuela, que llegar de la escuela, que uno no estar para ayudarle en las tareas, pero siempre está Dios y cuando tiene una Dios en el corazón lo tiene en el centro de la casa y gracias al Señor nunca me les pasó nada y salieron adelante. En esta lista de homenajeadas también está Doña Olga. A sus 71 años trabaja atendiendo esta talabartería en el mercado alafuelense, pero ella aún mantiene su carisma y cordialidad con los clientes. Nos cuenta que es madre de tres hijos, Susy, Mike y Jessica. Lo que más ama es compartir con ellos y junto a su esposo se esforzaron siempre por darles lo mejor. Era duro, siempre ha sido duro, pero de ahí esa lucha cuando ya a esas edades que uno se casa, joven, verdad, ilusionado, pues le pone bonito, verdad, y ha ido saliendo adelante puesto que llegaba a esta edad, verdad, todavía, dando la lucha, sí. Estas tres madres, esposas, compañeras, además de hijas y trabajadoras, son todo un ejemplo de vida. Nos abrieron su corazón y nos contaron cómo ha sido su experiencia de madres. ¿Qué puedo decir? Ya lo tengo todo. Tengo a mis hijos, que es lo más principal, y a mi familia. Yo siempre les digo a ellas, no me interesa un regalo, me interesa estar juntas. Un almuerzo es, y la unión es el mejor regalo. Pues que todos, toda la familia, este, permanezcamos en armonía, verdad, y queriéndonos mucho y comprendiéndonos hasta donde sea posible. Feliz día a las madres de Costa Rica. Feliz día a las madres.